Hey, qué onda mis futboleros, bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. La temporada de Paolo Guerrero dio un giro de 180 grados cuando decidió salir de Racing para unirse a las filas de Liga de Quito. Pasó de no tener minutos en el cuadro argentino, a ser titular y salir campeón de la Copa Sudamericana 2023 con el equipo ecuatoriano. Durante la celebración, el depredador realizó un live en Instagram donde mostró la fiesta de LDU. No obstante, su excompañero en la academia, Edwin Cardona, aprovechó la transmisión para enviarle un guiño al entrenador Fernando Gago. Como se recuerda, el exjugador argentino, durante su paso por Racing, no le dio muchos minutos de juego al peruano tanto en la Liga Profesional Argentina como en la Copa Libertadores. Cansado de estar en el banquillo de suplentes, el goleador nacional salió del combinado de Avellaneda y se mudó a Ecuador. Cuando estaba celebrando el título de la Suda, Cardona aprovechó el live para dejarle un guiño a Gago. Hermano, felicidades. Y el que sabes no te ponía. Ja 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 ja. Ahí tiene, apuntó el actual futbolista de la América de Cali. Recordemos que Edwin coincidió con Guerrero en Rising Club. Ambos salieron de Argentina esta campaña por falta de rodaje. Durante la transmisión, Paolo mostró la locura que se vivió en el camerino de Liga de Quito, tras ganar la Copa Sudamericana 2023 en la tanda de penales. A pesar de que falló su penal en la instancia decisiva, el peruano fue importante para que el cuadro ecuatoriano llegue a la final. Recordemos que marcó un doblete en las semifinales ante Defensa y Justicia. El delantero a sus 39 años conquistó un trofeo y se llevó todos los halagos, pese a que falló su disparo en la tanda desde los 12 pasos. En ese sentido, su amigo y excompañero en la selección peruana, Jefferson Farfán, le mandó un emotivo mensaje a través de redes sociales. Felicidades campeón, te mereces todo lo mejor, te amo, escribió la foquita en los stories de su cuenta de Instagram, junto al poster de la Conmebol en el que aparece el 9 junto a sus compañeros con el título internacional, minutos después del final del decisivo compromiso. No es la primera vez que Farfán reacciona a los éxitos de su compadre. Tiempo atrás, lo hizo cuando el veterano atacante anotó un doblete ante Defensa y Justicia en el duelo de ida por semifinales de esta misma competencia. Selección peruana saludó a Guerrero el 10 de la calle, no fue el único que festejó el logro del ex Alianza Lima, ya que la bicolor se sumó a los mensajes y le dedicó un post en sus redes sociales. En lo alto del continente, saludamos a Paolo Guerrero por conseguir el título de la Sudamericana con LDU. Felicidades, capitán. Guerrero falló su penal y Domínguez lo salvó. Paolo fue titular en el ataque de liga y recibió una tarjeta amarilla provocando un trifulca en el compromiso. No contó con una opción clara de gol, pero se mostró participativo en los 90 minutos y en los dos tiempos suplementarios. El depredador estuvo a poco de convertirse en el villano de la historia, debido a que erró el primer disparo en la definición de penales y puso en desventaja a su elenco. Su compañero y arquero Alexander Domínguez lo evitó. El popular vida atajó tres disparos de los brasileños. De esta manera, concretó la victoria y título del rey de copas. La alegría retornó al cuerpo del peruano, quien pudo celebrar y registrar su cuarto trofeo internacional en su carrera. Hace tres o cuatro meses que estoy aquí, he vivido momentos increíbles. Desde que llegué a Liga había un propósito y un objetivo que era ganar la Copa Sudamericana, fueron las palabras del futbolista nacional para las cámaras de ESPN tras recibir su medalla. Próximo partido de LDU. Paolo Guerrero y compañía no tienen mucho tiempo para celebrar el histórico título de la Copa Sudamericana, debido a que su próximo partido está muy cercano. Se medirán ante Universidad Católica por la segunda ronda de la primera división de Ecuador o más conocida como Liga Pro. Este compromiso se llevará a cabo el miércoles primero de noviembre a las siete de la noche de Perú en el estadio Rodrigo Paz Delgado y será importante de cara a la obtención del título nacional. Actualmente son terceros con 18 puntos, a dos del líder, independiente del Valle. No obstante, con dos partidos menos. ¿A qué se dedica Jefferson Farfán? La foquita se retiró a finales de 2022 luego de sufrir dolorosas lesiones en la rodilla que lo alejaron de las canchas por mucho tiempo y no le permitieron disputar más de cinco compromisos en su última temporada. A partir de su anuncio, se desvinculó del fútbol y emprendió su nueva faceta como imagen de algunas empresas reconocidas. Eso sí, aún falta que organice su partido de despedida. Mucho fútbol, ahora con tu primera sudamericana. Sí, tres meses, cuatro meses que estoy aquí, llevo aquí, he vivido momentos increíbles. El primer momento que llegué aquí a Liga había un propósito, había un objetivo que era ganar la sudamericana. Cuando recibo con Racing, me pega una llamada del profe, sube el día y me dice te necesito aquí porque tengo certeza que contigo aquí vamos a ganar la sudamericana. Y eso fue lo que me movió y lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando el campeonato. Creo que eso para mí es increíble. Agradezco a Dios, agradezco a mi familia, a todas las personas que me apoyan siempre por darme ese soporte y creo que muy feliz, muy feliz por conseguir. Sí, porque ya había tenido la oportunidad de disputar, no la disputé, pero llegamos hasta la final con Flamengo. Me fui castigado, fui castigado. ¡Vamos, va la cábala, nuestra cábala! No pude jugar la final contra Independiente porque fui sancionado y hoy día me cobro la revancha, gracias a Dios. Hay revanchas a festejar, crack. Seguramente, el fútbol te da eso y creo que eso es lindo. Felicitaciones. Gracias. Paolo Guerrero. Y bueno, mi amigos de Gol Viral, esto fue todo por hoy. ¿Crees que Paolo Guerrero fue la gran figura de Liga de Quito en la obtención de la Copa Sudamericana 2023? Coméntanos tu apreciación en la cajita de los comentarios. Nos vemos muy pronto, mi crack.